hola qué tal mi gente bienvenido a mi canal el día de hoy por fin les puedo hacer el vídeo del bizcocho de la torta de la torta matilda esto es un bizcocho que es un bizcocho de chocolate totalmente húmedo es una torta de chocolate totalmente húmeda señores lo único que tienen que hacer es seguir paso a paso lo que yo te voy a indicar simplemente eso por la receta no te no te preocupes es un poco larga te la voy a dejar aquí en la caja de descripciones y si quieres saber cuánta cantidad utilizan para un molde de 18 del 20 22 24 y 26 recuerda seguirme por mi canal de telegram como pastelería don rafa y allá va a encontrar muchísimo detalle de la receta que nosotros hacemos a diario así que vámonos con la preparación lo primero que te voy a enseñar a hacer es a cómo preparar tu molde hay un dilema que si se puede hacer el molde desmontable o si se puede hacer o no se puede hacer bueno si se puede hacer pero hay que preparar nuestro molde antes de hacerlo porque porque la mezcla que yo te voy a enseñar a hacer es una mezcla que queda muy líquida por ende si el molde es desmontable que va a pasar cuando el tome temperatura se va a empezar a y tratar de salir la mezcla por donde pueda entonces para evitar eso yo te voy a enseñar a hacer el molde simplemente yo utilizo yo no en graso y el mantequillo o no le pongo ningún engrasante a mi molde yo utilizo un papel mantequilla para que me ayude a que no se pegue y que la cuando lo vaya a desmontar sea un poco más fácil ya entonces que yo hago simplemente voy a colocar un papel mantequilla aquí y voy a bordear por todo la parte de afuera y listo ahí tengo mi primer molde y aquí tengo el segundo ahora que hago vamos a cortar la circunferencia de cada uno y ya tendríamos la parte de abajo yo lo hago de una forma particular yo doblo aquí que coincida puntita con puntita y luego vuelvo a doblar y ahí coincidieron luego corto y ahí tenemos nuestra primera circunferencia vamos a una segunda ahora porque tengo dos moldes y porque no tengo uno es muy recomendado hacerlo en dos moldes porque el primero la cocción va a ser el doble de más rapidez y se va a cocinar más rápido y segundo evitamos que se nos hunda el bizcocho este bizcocho y el horno como que no son muy amigos por decirlo así este bizcocho y el horno como que no se llevan muy bien pero si llegas a agarrarle la técnica para que no te sabe para que no se hunda señores de verdad que vas a tener un bizcocho fenomenal incluso si trabaja con torta yo creo que este va a ser en la torta más demandada recuerda que por eso te digo que lo hagas en dos moldes para evitar cualquier tipo de error esto a ti evita que la torta se hunda señores hagan caso háganlo en dos moldes ya entonces es la receta de un molde o de una es la receta de una sola mezcla pero la voy a dividir en dos para que para evitar o no dejar margen de error que pueda hacer que se dañe mi torta ahora la parte de los laterales que voy a hacer yo simplemente voy a colocar aquí y voy a cortar no es necesario darle que salga del molde que sea muy alto no simplemente es para que no se pegue recuerde que esta torta no va a ser de un tamaño extraordinariamente alto porque lo estamos dividiendo en dos vamos nuestra parte de los laterales como yo sé dónde voy a cortar yo lo medí por la parte de afuera y hago que coincide ya ambas puntas y ahí hago el corte ya le coloco su papel en la parte de abajo y ya tenemos casi listo el molde ahora como les explico nuevamente como mi molde es remontable yo voy a dar un papel aluminio y se lo voy a colocar por debajo al molde de esta manera de esta manera que me cura todo el molde porque yo estoy haciendo esto simplemente por evitar que si se llega a salir no quiero decir que se vaya a salir pero si se llega a salir aquí estamos evitando primero a que la receta salga no se dañe la preparación y segundo que ni les cuento el desastre que van a dejar si no hacen esto señores miren que no es nada del otro mundo ya preparamos nuestro moldecito repetimos el proceso con el otro vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo aquí doblamos yo voy doblando las puntas y después lo pego del molde perfecto es si o si fundamental que aprendas los pasos del molde una vez teniendo los moldes listos ahora si nos vamos con la preparación que es súper fácil recuerdo que si llegaste hasta aquí señores te pido por favor que compartan mi vídeo si no estás suscrito a mi canal suscríbete deja un dedito arriba y por supuesto si quedas con alguna duda me lo dejan los comentarios y yo personalmente los estaré respondiendo así que vamos con la preparación miren con que lo voy a preparar con un tenedor si aquí no necesitamos batidora un un conciama un batidor de globo no no quiero excusa con un tenedor usted sí o sí puede hacer una torta te explico lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar los huevitos con el azúcar simplemente eso y vamos a empezar a mezclar ahora te voy a explicar te voy mientras voy batiendo te voy a ir explicando el proceso porque no puedo hacer con un tenedor si tienes batidora y lo quieres hacer con batidora lo puedes hacer no te preocupes pero yo lo que estoy buscando es que no tomes limitaciones ahora yo aquí no quiero que se disuelva en su totalidad el azúcar no señores aquí yo no estoy buscando que aumente su volumen tampoco señores yo solamente tengo que integrar saber integrar bien estos ingredientes simplemente eso pero pero antes de todo recuerda que esto hay que hacer una parte del mil esto lleva leche y vinagre voy a unificar la leche con vinagre antes de empezar a batir esto hagan esto para que para que la leche vaya haciendo su efecto para que el vinagre vaya haciendo su efecto perdón que es cortar la leche vamos a hacer una parte para que para que la leche se utiliza para que la leche se utiliza para intensificar los sabores ya entonces tenemos que estar muy pendiente de eso queremos un bizcocho super humedo esto nos aporta humedad a nuestra preparación esto aporta a que a que a sacarle el mayor desempeño al chocolate entonces si es muy bueno utilizar este tipo de preparaciones en nuestras tortas humedad yo siempre se los recomiendo incluso esta torta lleva un poco de bicarbonato pero el bicarbonato lo vamos a activar con el calor vamos a colocarle un poco de agua caliente más el vinagre más el bicarbonato esto va a ser hay mucha gente que pensará que locura como una torta va a llevar bicarbonato va a llegar vinagre señores háganlo en su casa y no se van a arrepentir ya van a ver que van a tener la mejor torta de chocolate que han probado en sus vidas yo que se los digo ya miren solamente como les dije unificar aquí ya tengo bien unificado estos dos ingredientes ahora que voy a hacer vamos a proseguir a colocar el aceite mientras lo voy a ir colocando voy batiendo ya cual es el procedimiento de esto unificar bien todos los ingredientes solamente eso profe que yo no tengo batidora que yo no tengo esto que no tengo lo otro aquí conmigo no va a tener excusa ahora nos vamos con la buttermil miren si se pueden dar cuenta vean ya la leche se está cortando porque porque el vinagre o la materia ácida está haciendo su efecto si no te gusta el vinagre lo puedes cortar con limón no es problema ya seguimos unificando lo mejor posible nuestros ingredientes ya perfecto reservamos un momentito colocamos hacia un lado y ahora vamos a cernir todos los secos que esto lo seco harina vamos a ir siguiendo aquí tenemos harina aquí tenemos el bicarbonato aquí tenemos polvo hornear y sal recuerda que te dije que en la descripción del video te voy a dejar los ingredientes así que no te preocupes tenemos el cacao amarillo tenemos el café tenemos el café perfecto y cernimos todo esto porque es importante cernir cuando utilizamos chocolate porque recuerda que el chocolate siempre absorbe humedad así este bien empacado así este como usted siempre el chocolate va a absorber humedad entonces esa humedad hacen que el chocolate se le formen unos unas pelotitas si yo no siendo esas pelotitas que va a pasar cuando yo termine de hacer mi preparación que vaya a meter en el horno la preparación que va a pasar después que esté horneado el bizcocho van a salir los las bolitas de chocolate miren vean ahí se ven las bolitas de chocolate esa bolita simplemente la trituramos con otras manitos como ustedes lo prefieran y ya estaríamos listo que hacemos ahora como vamos a unificar esto en mi preparación miren esto de esta manera colocamos todo le colocamos la vainilla y nos falta un solo ingrediente pero antes de vamos a unificar bien este ingrediente que lo puedo hacer como le dije con batidora si lo puede hacer con batidora a lo mejor es un poco más rápido pero yo lo único que quiero es que usted le pierda el miedo eso es lo único que yo quiero que usted pierda el miedo no tenemos que darle cabida a no hacerlo porque no tenemos nada entonces que no tengo batidora que no tengo batidor bueno como no lo puede hacer con una paleta con lo que usted quiera miren esta lindura de mezcla miren y con todo y eso todavía le falta el ingrediente sorpresa que aunque usted no lo crea si es un ingrediente sorpresa le vamos a agregar 200 mililitros o 200 gramos de agua hirviendo ese es el secreto de este bizcocho tiene que ser agua hirviendo para empezar a activar de una vez todos los componentes químicos que le agregamos a nuestra preparación ya entonces calentamos un poquito de agua bien bien caliente hirviendo se la colocamos distribuimos en los dos moldes y nos vamos al horno temperatura ideal para esto 170 grados por cuánto tiempo depende de cada horno recuerda que tienes que precalentar tu horno sí o sí mínimo 15 a 20 minutos antes de introducir esta preparación recuerda que no se cocina a temperatura alta temperatura media o temperatura baja invierta en un termómetro de horno para saber en cuánto está preparando tu cocción tu preparación señores si usted lo va a hacer en un horno de cocina mientras usted esté preparando esta torta señores ni siquiera vea el horno trate de no ver el horno mientras usted esté preparando esta torta si tienen ventanas si tienen puertas al lado del horno cierren todo dejen todo bien el médico para evitar que corrientes de aire afecten al horno y puedan afectar el bizcocho ojo con eso que es un tipo muy importante eviten las corrientes de aire cuando estén cocinando este tipo de bizcocho porque es muy pero muy delicado ya ahora vamos a pesar vamos a pesar los 200 gramos de agua hirviendo lo colocamos a la mezcla y volvemos con nuestro batidor estrella con mucho cuidadito no se me vayan a quemar que se integren bien señores oyeron no se asusten no vayan a pensar que hay que quedó la mezcla muy aguada no yo lo menos que voy a hacer es hacer que usted pierda el tiempo y su dinero así que confíe en lo que estamos haciendo pero sigue paso a paso todo lo que yo te estoy indicando si sigues paso a paso todo lo que yo te estoy indicando no hay por qué fallar es imposible fallar en esta receta si siguen todos los lineamientos que yo te he venido indicando ahora para estar seguro y que la torta las dos tortas me queden del mismo tamaño voy a pesar cuánto de mezcla yo tengo aquí cuánto de mezcla tenemos aquí vamos a atarar y colocamos esto para acá perfecto tengo aquí un kilo doscientos veinte es decir a un kilo doscientos veinte yo lo voy a dividir por la mitad cuánto un kilo doscientos veinte entre dos serían quinientos cien seiscientos seiscientos diez por cada molde entonces aquí tengo mi molde lo voy a colocar aquí le pongo seiscientos diez de mezcla tenemos seiscientos diez de mezcla perfecto y lo otro no es necesario pesando sino que se lo pongo directamente ya reservamos por aquí un momento buscamos el otro moldecito y le colocamos todo nuestra mezcla ahora sí nos vamos al horno señores y les muestro cuando salgan cómo fue el resultado una vez más de verdad gracias por el apoyo que me han prestado o el apoyo que me han brindado todo este tiempo espero que te guste este va a ser tu nueva receta estrella yo que te lo digo así que vamos al horno y volvemos ya miren acaban de salir acaban de salir nuestro bizcocho señores ojo con esto miren si no le hubiesen puesto el papel aluminio se salió un poco se hubiese desbordado siempre es importante el papel aluminio vamos a ver cómo está en este miren en este no se botó mucho pero si se botó un poco eh cuestión de que si no lo hubiésemos eh colocado la barrera de papel aluminio hubiésemos tenido una pequeña falla en nuestro bizcocho y hubiésemos preguntado qué fue lo que pasó ahora para desbordar simplemente vamos a colocar esto aquí ya van a ver colocamos esto aquí y veamos vean si se pegó mira que si no miren cómo se salió la mezcla vean lo importante que son los tips que yo les doy yo cuando les digo las cosas yo no se las digo por decírselas yo se las digo con base porque ya me ha pasado entonces para que a ustedes no les pase yo siempre les recomiendo que hagan las cosas o que no hagan lo que no tienen que hacer ya está bien pegadito vamos a tratar de despegarlos por aquí arriba lo que pasa es que está recién caliente está recién salido del horno entonces no lo voy a manipular estos son bizcochos que son tan pero tan tan húmedos que ellos no se pueden manipular por nada del mundo se pueden manipular caliente señores sí o sí sí o sí pase lo que pase se tiene que desmoldar frío sí o sí vieron entonces vamos vamos a esperar que se enfríe y después les muestro por algún reel o por cualquier plataforma les muestro el resultado pero en realidad este es el bizcocho señores súper húmedo es un bizcocho perfecto es delicioso como les dije si lo saben manipular si lo saben hacer este va a ser la receta estrella de su emprendimiento yo que se los ajá ahí salió yo se lo aseguro ahí salió ahí salió ahí salió ahí salió pero no hagan esto ustedes en casa dejen que estén pero bien 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 frío y después los desmoldan después los manipulan ya porque después se les pueden romper y la ciencia no es que se rompa miren esa belleza es súper esponjoso y muy húmedo e incluso si esta receta tú no la quieres humedecer con nada no la humedezca pero ahí tienes la preparación espero que te haya gustado señores y lo hicimos con un tejedor así que dios te bendiga grandemente nos vemos en una próxima oportunidad cuídense cuídense chau chau torta húmeda de chocolate la mejor para emprendimiento besito chau 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 Gracias por ver el video.